El tema ha dado mucha discusión, independientemente de la presentación que hicimos nosotros en el Consejo Superior en su momento, hace ya dos sesiones atrás del Consejo Superior, paralelamente también desde la Asociación Gremial Docente se había hecho una presentación a cada una de las facultades. Obviamente las facultades, cada una con su modalidad, tomaron el tema, lo llevaron a tratamiento en el marco de sus consejos directivos con diferentes posicionamientos. Cuando nosotros hacemos la presentación en el Consejo Superior, prácticamente una semana después, en la sesión del Consejo Superior con una propuesta ya de proyecto resolutivo, sin duda nos encontrábamos con posiciones o resoluciones de algunos consejos directivos, algunas a favor o en contra o sin tomar una decisión en cuanto a la opinión que tenían respecto a este proyecto, a la resolución 598 del Ministerio de Seguridad. De todas maneras, bueno, lo bajamos a una comisión, hubo una comisión que se reunió en su momento, por supuesto no logró conformarse la comisión, entonces se hizo un informe por parte de las personas que habían asistido en aquel momento. Eso se trató en el Consejo, como consideraban que debería haber tenido mayor participación, se decide nuevamente volverlo a la comisión, una comisión a dos que se había designado para tal fin, y bueno, la comisión volvió a trabajar sobre las propuestas, tomó como base el proyecto resolutivo que habíamos presentado en la primera oportunidad y sobre eso se han hecho ahora unas sugerencias con, bueno, ya la conformación en definitiva de la comisión con mayor asistencia y participación de miembros del Consejo Superior en el documento, así que bueno, ahora hemos emitido una resolución que más allá sin duda de las argumentaciones que es lo más extenso del acto resolutivo, en definitiva termina rechazando la resolución ministerial 598, prácticamente digamos la parte resolutiva en definitiva es esa, pero bueno, por supuesto lo más destacado es toda la parte argumental en cuanto por qué no y por qué rechazarla. Más allá de las abstenciones, se da cuenta de que no es gendarmería la institución adecuada para procesos formativos de jóvenes que debieran estar en la escuela. No, sin duda, es decir, de alguna manera todo parte también del hecho de tener una ley de educación donde uno toma la educación fundamentalmente como un derecho personal y social y como una obligación de los Estados y en ese sentido si uno parte del hecho de personas que son menores de edad, más allá de que el servicio puede ser voluntario, cuando deberían estar en un sistema de formación como ciudadanos que corresponde dentro del marco del sistema educativo que para eso está dispuesto con un financiamiento y asegurar por parte del Estado de que estas personas puedan tener esa oportunidad de acceder a la educación pública. Entonces, bueno, esta es una de las argumentaciones en general que tonan indiscutible el hecho de poder tener un servicio fundamentalmente trabajado desde Gendarmería Nacional que también tiene una resolución desde su creación con fines y objetivos totalmente diferentes y si bien lo son de formación, son de formación estratégica, de formación en gendarmería, digamos, distan mucho de lo que uno pretende en la formación de un ciudadano.